Hola, buenos días. En este vídeo te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica el iPhone 15 Pro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es acuadrar aplicación ajustes. Después de eso bajamos aquí un poco la lista y encontramos acción general. Ahora tenemos que bajar la lista y pulsar a penúltimo acción transferir o restablecer el iPhone. Aquí pulsamos a última acción borrar contenidos y ajustes. Así vamos a restablecer nuestro dispositivo completo. Y aquí pulsamos a continuar. Ahora, si tenéis establecido el código, tenéis que poner aquí. Ahora escribimos el código de tiempo de uso. Aquí pulsamos borrar de todos modos. Y aquí tenemos que escribir nuestra contraseña de Apple ID. Bueno, y cuando ya tenemos puesta nuestra contraseña de Apple ID, más arriba a derecha pulsamos a fin de desactivarlo. Bueno, confirmamos otra vez. Y aquí pulsamos borrar iPhone. Y esperamos unos minutos hasta que se completa el restablecimiento de nuestro iPhone. Y como vais a ver, el restablecimiento completo de nuestro iPhone ya está finalizado. Y ya puedes usar el iPhone nuevamente. Si ha gustado el vídeo, déjame un like o comentario. Hasta luego.